Hola, mi nombre es Diego Peña y nos encontramos desde el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, donde se dará lugar a uno de los eventos más representativos de la Feria Antioqueña, la versión 22 de Orquídeas, Pájaros y Flores. Acompáñanos y vive la experiencia antioqueño 31.9, porque con Antioqueño la feria sí es feria. Orquídeas, Pájaros y Flores es la mejor oportunidad para conocer las más bellas y exóticas especies naturales locales y de otras regiones del país.